Chona llega luego, se ha bailado Y la chona llega luego, se ha bailado De la vida y la pieza a gritar Y la chona se mueve Algo que a todo, cuando se ha bailado Ringo y solo, raya lo es Continua Pum, 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 pum Ahí en casa, ahí en casa, ahí en casa Contar a la historia de un famoso primo Toda la cosa con el apodo de Chona Toda la cosa con el apodo de Chona Y su padre me dice Ella es el cañón Llero de baile si saco navuusting Llega para baile si saco navuusting Fer desde el canal ahora fue la primera canción Y deja en origen no hay que buscar bailadores Vamos a sentir la mía y empieza a gritar y la chona se mueve y la gente herida es igual que la chona y la chona se mueve y la chona se mueve y la chona se mueve y la chona no lo tiene su nombre y la chona se mueve y la chona se mueve y la gente herida es igual que la chona y la chona se mueve y la chona se mueve y la baila de uno y la pierna de su chona y la chona se mueve y la chona se mueve que viene desde Washington y la chona se mueve y la chona se mueve ¿Dónde jueces? ¿Estás bebiendo? ¿Dónde anda? ¿Van a bailar ahí? ¿Dónde jueces? ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Eso, peso! ¿Dónde jueces? ¡Mira, mira! ¡Mira! ¿Dónde jueces? ¡Eso! ¡Eso! ¡A los bailadores! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! Gracias por ver el video.